Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sin temas a mi canal, mi nombre es Agostina y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión y como pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo unas decoraciones de uñas. Vamos a empezar el año con unas decoraciones de uñas. Y antes de empezar quería decirles que no se olviden de seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando todas por acá. Y recuerden que subo video todos los jueves, así que suscríbanse si no se quieren perder ninguno de estos videos. Ahora sí, comencemos. Para esta primera decoración voy a estar pintándome todas las uñas en color celeste. A dos capas. Para realizar la decoración voy a estar tomando, en este caso, color violeta, pero pueden tomar el color que quieran. Es más, hacerlo de diferentes colores, ahora ustedes van a ver. Y voy a estar poniendo una gotita. En una hojita o en donde ustedes quieran. Y voy a estar tomando un bolillo que sea bastante grande. Yo tengo tres tamaños, voy a estar agarrando el más grande. Y voy a estar haciendo dos puntos. Uno acá y el otro acá. Tomando un bolillo mediano, el tamaño que les mie, pero no es de más chiquito, voy a estar haciendo dos puntos en la parte de abajo. Ahí quedó como el cuerpito de la malposa. Voy a estar repitiendo en otras uñas con otros colores. Pueden hacer la cantidad de mariposas que quieran en sus uñas. En este caso, bueno, yo me voy a estar haciendo una en cada uña. Me voy a estar haciéndome en estas y voy a estar haciendo una naranja en esta otra. Y ahora vamos a esperar que estos se sequen. Tomando color negro y un conzón bien, bien finito, voy a estar haciendo el cuerpo de la mariposa. Y sacando un poquitito para afuera, si pueden ver, son las antenas. Con uno mediano, un bolillito mediano, simplemente voy a estar haciendo puntitos como el recorrido de la mariposa. Y eso voy a estar haciendo en todas las uñas con todas las mariposas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que sean malposas más grandes puedan ponerle algún punto de color dentro de sus alitas para que tengan dos colores. Pero bueno, yo los voy a dejar así. Para finalizar voy a estar poniendo una capa de top coat. Para esta segunda decoración voy a estar pintando con color blanco todas las uñas a dos capas intentando que quede lo más prolijo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esta decoración vamos a estar utilizando ahora tres colores. Voy a estar utilizando rosa, rojo y naranja. Pero pueden combinarlos como quieran y ponernos los colores que quieran. Acá ya puse estos tres colores que voy a estar utilizando y voy a estar tomando el bolillito mediano. Voy a estar mostrándoles ahora una uña. Voy a estar tomando cualquiera de los tres colores primero. No es indistinto. Y voy a estar empezando con puntitos. Sin ningún orden. Solo en uno de los laterales. Rodeando la uña hasta acá. Ahí pueden ver. Voy a estar dando vueltas para tomar del otro lado. Voy a estar tomando el color naranja. Y también voy a estar haciendo puntitos. No importa si se superponen. No hay ningún problema. Voy a estar tomando el color rojo ahora. Y voy a estar haciendo puntitos. No tienen que ser todos del mismo tamaño tampoco. Y algo así es como va a quedar. No hay que limpiar los colores. Voy a hacer todo esto en los puñes. No hay que limpiar los colores. 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 voy a estar limpiando las esquinas para finalizar voy a estar aplicándome una capa de top coat esto también va a hacer que se fusionen un poco todos los puntitos espero que les haya gustado, si sí denle me gusta, suscríbanse al botón que voy a estar dejándoles de este lado para que no se pierdan ninguno de mis videos por acá les voy a estar dejando otros videos que pueden ir a ver y recuerden que subo video a todos los cuales nos vemos en un siguiente video, bye!